hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en actual técnico hoy venimos a hablar de un estreno para el año que viene principios de 2019 se trata del samsung galaxy s10 un esperado terminal de la marca coreana y ahora mismo traemos la información así que chicos y casi más dilación intro y ampliamos las últimas noticias sobre el samsung galaxy s10 de esta misma semana comenzamos vamos a comenzar hablando de una característica de una última hora pues muy interesante y es que los futuros samsung galaxy s10 que tenga el procesador qualcomm pues van a tener unas mejoras considerables porque se va a introducir en ese procesador pues circuitos de tipo stl que nos van a aportar pues una mayor velocidad una mayor potencia un mayor rendimiento es decir en esos países en donde se venda el galaxy s10 como procesador qualcomm pues van a tener esa principal novedad esa principal característica que nos va a permitir pues tener pues unas mejoras cuantiosas es decir más velocidad más rendimiento es decir vamos a notar pues un aumento considerable del rendimiento de la fluidez del terminal por primera vez se incorporará el grafeno como material para las baterías que sustituirá el ion litio en estos nuevos terminales de samsung comenzará con el s10 o posiblemente con el no 10 aunque eso está todavía por confirmar se trata de un material que nos permitirá un 45% más de capacidad de batería y una capacidad de carga de 12 minutos para el 100% de batería del terminal o sea que en 12 minutos tendríamos la batería al a tope y duraría aún encima un 45% más o sea quiero decir es va a ser todo mejoras de 0 a 100 minutos 45% más de batería es decir así que pasaríamos a tener una capacidad de batería de 3000 miliamperios hora que es la que tiene actualmente el galaxy s9 a tener una capacidad de casi 4500 miliamperios hora atención en el mismo espacio porque una de las principales novedades del grafeno es que en el mismo espacio pues se puede contener más capacidad de el amperios hora y por tanto la batería pues va a durar mucho más y podría durar en torno a dos días sin despeinarse es decir podríamos estar usando el terminal dos días de uso continuo es decir una auténtica exageración continuamos chicos chicas con una novedad con una noticia pues súper interesante porque se espera que el futuro galaxy s10 finalmente pues sea el terminal que tenga pues un lector de huellas incrustado incorporado bajo toda la pantalla es decir gracias al sistema de ultrasonidos pues cualquier usuario va a poder desbloquear el terminal poniendo el dedo en cualquier parte de la pantalla es decir va a ser un lector de huellas que esté incorporado bajo toda la pantalla y por tanto pues nos va a permitir desbloquear el terminal desde cualquier parte de la pantalla es decir va a ser pues un lector muy sofisticado un lector que nos aporte una mayor seguridad y una mayor rapidez a la hora de desbloquear el terminal no efectivamente para mí esto es una ventaja por donde quiera que lo mires porque además podrán liberarse de ese botón central camino me parece muy estético además de la incomodidad que presenta en algunos terminales de gama baja de samsung y vamos que todo ventajas así que chicos chicas como pudisteis comprobar pues vamos a tener más velocidad más rendimiento también una batería mayor y un lector de huellas más sofisticado se espera que el galaxy s10 por tanto sea un terminal pues muy destacado en todos estos parámetros así que he dejado un buen like por aquí y suscribiros chicos chicas nos vemos como siempre en próximos vídeos solamente aquí en actual el término nos vemos chao impresionante qué fluidez